Hande Ersel, la protagonista de I Love Is In The Air, muestra su verdadera cara. La joven actriz habló de su difícil pasado. Hande Ersel es la bella protagonista de I Love Is In The Air, y si bien tiene una cara angelical que representaría el estereotipo de niña buena, ella se encarga de relatar situaciones que la dejan como una niña rebelde, muy difícil de llevar en su adolescencia. La joven actriz con una prometedora carrera de proyección internacional, creció en Bandirma, ciudad costera muy pequeña que, por ese entonces, albergaba 100.000 habitantes y en la cual todos se conocían. Cuenta que durante toda su adolescencia fue muy difícil controlarla. Mi adolescencia fue un problema. Era una mentirosa. También con mi familia. Entre risas confesó que en una ocasión salió de su casa lista para el colegio, pero sus planes eran tomar rumbos desconocidos. Tenía que ir al colegio, me puse el chándal bajo el uniforme escolar y pregunté, ¿dónde va el primer autobús? Fui a Esquiseir, nunca había estado allí antes. Su aventura duró poco, porque al llegar a destino su padre ya sabía dónde estaba. Llegué a Esquiseir y encendí el teléfono y era mi padre diciéndome cruza la calle. Me metí en el coche y volví a casa sintiéndome culpable. También reconoce una gran cuota de maldad, ya que siempre que estaba en problemas hacía cargo de sus actos a su hermana Gams, pero era mutuo. Me ha salvado muchas veces, asegura la joven actriz que protagoniza la serie turca, que entre ellas había un acuerdo mutuo y solían aceptar la culpa de lo que había hecho la otra. Sin duda, la prometedora actriz de Luffy Sinder tiene grandes historias para contar y con las que nos mantendrá cautivados a lo largo de este gran éxito que protagoniza, junto a su gran amor. Gracias. Gracias.